¿Qué te daría, niña, el amor que tanto quieres? Mañanas de azul sereno, tardes que te encienden, plateadas noches que guiñan las coplas que más te sienten. ¿Qué te dio que tanto le quieres? Que guardas su lengua blanca en el dorado vientre y dejas que enrede con saltos pensamientos tu voz, tu risa, tu llanto, tan de sal que te vuelves que ya no sé qué eres. Si la cuna de mis pasiones, si la casa de mil gentes o tal vez un sol que brilla en la tira azul celeste. ¿Qué te daría, niña, la mar que tanto quieres? Que vives con sus hermanos, caprichos que le consientes y juegan por las esquinas persiguiendo los colores oro, verde, blanco, vermellón de tus balcones. Ya sé lo que le quieres, que dejaste que te adornaran sus barquitas y sus veleros, sus historias y sus truenos y que de vez en cuando te besaran los marineros.